Bienvenidos a todas y a todos a la parte de la entidad de mercado. Y hoy tenemos, y tengo el placer de agradecerle a Jorge Tabarro. ¿Por qué vamos a silenciar ahora? Porque es ahora, todo el mundo empieza a hablar. Y el señor Tabarro es una persona comúnmente privilegiada, yo creo que ha sido la estrategia los últimos 40 años en la economía de este país. Muchos hablan con el manual que nos contaba. Y ahora tenemos a Jorge, que aparte de ser investigador del Instituto Hernán, fue un gran conocedor y además es doctorado en el universitario. Y ahora tenemos gente especialista en el sector, aparte del mundo cooperativo, del mundo empresarial, del mundo de la producción. Yo, como un especialista, por el sector del vino, de la leche, de los cereales, que conoce muy bien los mercados y todo lo que afecta, que al final estamos en el día a día. Pero siempre nos ha faltado, o porque no nos hemos sentido muy vinculados a estos grandes cambios geopolíticos que en los últimos años sí que nos han estado haciendo. Creo que hemos vivido, probablemente hasta el 2008, y un proceso de cambio de modelo, de cambio de formación de política. Un momento en el cual la salida, pues, regalaban así en la feria geopolítica. Y la entrada de España a la Unión Europea, y era un poco a cero la situación. Habíamos que cuando había una guerra, que había un problema, que bueno, el gobierno europeo se exigía el pago, que además el mercado contenía una regulación, vamos a decir, que es aceptable que el mundo pueda. Pero esto ha cambiado. COVID, debido a que tenemos una guerra, y además aquí tenemos problemas o retos de cambio de modelo, de cómo negociar las cosas, de cómo se permite los costes de los productos al consumidor, que la sociedad comprenda los alimentos, los retos organizados, etc. Hay múltiples cuestiones internas, pero que seguimos viendo cómo las cuestiones externas dentro de política nos afectan directamente al plan. Y ahora mismo, es una situación en la cual, prácticamente, el cereal da un precio menos alto que el año pasado. Lo sabemos nosotros, porque sabemos que los que ha salido de Ucrania no se preocupa. ¿Qué va a hacer? Así que al final, lo que nos expliques, no te envía de mucha información. Y la idea es que hagas una ponencia por lo que tú consideres, y que puedes estar en el mundial. Creo que los que están allí están también con ganas de intercambiar contigo tu conocimiento, y que con tu conocimiento pongamos una visión. Gracias a ti por la invitación, es verdad, que yo creo que es una experta ministra. Muchísimas cuestiones, ¿no? O sea, que las de las peticiones geopolíticas, las de... Bueno, lo que quería hacer era, revisando un resumen de este informe, también, durante el mundo en 2003, este es un informe que no va a pedir. En este año pasado, que estábamos en el instituto del campo, movilizando a todo nuestro cuerpo de investigadores. Bueno, tenemos dificil de contar con más de fin de investigadores que se investigan en ámbitos tan diferentes, como la actitud de la camisa, la actitud de la española, el arroba del sol, el escoméstico. Y mi labor, junto con las de Ignacio Molina, es un coordinador, es un director organizador de informe de las diferentes secciones. Nosotros nos limitamos a nutrirnos de todo lo que nos pueden aportar los demás. Y, por lo cual, con esto quiero decir que, si les gusta el informe, es un informe de perspectiva, es lo que quiere decir que nos afectamos a un futuro, y ver qué tendencias nos prepara la contención. Esto, como se puede imaginar, siempre es un ejercicio arriesgado, y de cierta parte, pues yo ya he dirigido antes en el ámbito. Por eso, hay que imaginar que lo que hacemos no es solo decir, que no se escucha en 2022, sino una mezcla de cuatro cosas básicas. ¿Cuál es la primera? Un balance del año que ya ha transcurrido, digamos que las evidencias que nos están presentando en este caso 2022. En segundo lugar, la identificación de eventos que sabemos que van a tener lugar. El año que entran todas las elecciones de economía, cumples climáticas, grandes hitos, la presidencia española de la Unión Europea, que ya están fijados. Y luego ya se tiene una parte propiamente dicha, de perspectiva, de identificar. Y de ahí hacer unas prescripciones, pues, que cabe... Y, pues, digamos que teniendo en conocer cuáles son las mejores opciones para España. La Comisión Europea, el vecindario europeo, clima, energía, economía y tecnología, retos de seguridad, retos en materia de globalización, rivalidad entre China y Estados Unidos, América Latina como sector global y una partida de democracia, derechos y ciudadanía. Y, bueno, la novedad del informe que hemos elaborado hace años es que, además de todo esto, que esto tiene capítulos diferentes, pues, también hemos elaborado una serie de escenarios, ¿no? Una serie de semáforos, en el que el escenario verde sería el más optimista, 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 y el más optimista, el más optimista, el más optimista. ¿Cuál es, un poco, la idea general del informe cuando lo elaboramos este año? Hay que decir que todos los años uno está haciendo con una automática general, ¿no? Y antes lo comentábamos, nosotros, cuando elaboramos el informe del año pasado, pensamos, bueno, 2022, final del 2021, ¿qué nos parecía? En el año pasado, en el año pasado, en la economía económica, en la recuperación por COVID, en la reforma de las reglas fiscales europeas, y en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en la situación plussalutana, que yo, por lo menos, no asusturé a la gente, esto, hay que ser sinceros, y, aunque creyamos que viene la tensión de la gente, pero esto, altero, por completo, es más optimista. Por lo cual, uno se arriesga siempre con la tónica general. Tengo que decir que estoy contento que estamos en mayo y tal, y en este programa ya no ha sido perfectamente bien, no ha habido ningún tipo de desarrollo que no haga que nos enseñáramos ni mayor o mejor. La idea fundamental, para sintetizar un poco, es que nos encontramos en una época, y, perdón por usar esta palabra, porque en el último año, se ha producido muy de moda, las palabras de nadie para el charco, como resiliencia hace unos años, esta palabra es policrisis. ¿Policrisis qué quiere decir? Bueno, quiere decir que vivimos en un contexto, no solo de multispris, sino de multispris, entre estil, textografa, entre actual, portando todo, que es mayor que la suma de las partes de España. Pensamos de Uruguay, pero en el Ministerio Internacional, que no se podrá. Invasión, lucha de Ucrania. Las tensiones entre Estados Unidos, las secuelas del Covid, esto ya parece que no haber pasado por vida, pero, hace poco he estado entre nuestras principales preocupaciones. Las múltiples derivadas de la crisis económica que arrastramos desde 2012. Esto es el confinamiento a la ruptura de las páginas de producción, aumento de los precios estéticos, los alimentos, y lo bueno, porque es el sector de la crisis climática, ¿no? Que no hace falta que los amigos lo saben, porque ustedes lo hacen mejor que ellos. Cualquiera de estos tipos de problemas que hay numerados, por sí solo, sería intuficiente como para desbordar a cualquier gobierno. Ahora, los tenemos solapándose y retroalimentando, y generando dinámicas muy complicadas desde el principio. ¿A qué me la quiero con esto? Voy a poner un par de segundos. El cambio climático, como nos estamos viendo, tiene un poco de impacto y cosa. En nuestros modelos productivos, este invierno, indirectamente nos echó un capote a plantar el suministro. Tuvimos un invierno inusualmente caído. De esta manera, una crisis interactúa con otras, genera un resultado, bueno, que en este caso, en concreto, pues, nos ha permitido tener algo, un poco de marcelo mayor. No siempre tiene por qué ser así. Otro punto muy sencillo. Durante la última década, el crecimiento en China, siempre se consideraba vital para la economía global, porque se han enojado. El crecimiento de pocado, pero en la década de 2010. China, hace pocos meses, cuando por fin, se ha ayudado a la movilidad del público, no estaba creciendo esos ritmos desde la pandemia. Y eso, el crecimiento tiene una mala noticia, porque es, la primera verdad, es la política económica del mundo. No obstante, a nosotros, los europeos, nos ha venido, paradójicamente, bien, en el sentido de que eso ha permitido mantener a los diputados duros, sobrevivirás, a veces más bajos de las ciudadanas y la demanda china, y a pleno rendimiento. Bueno, estas son simplemente algunas de las interacciones con las que nos encontramos, de manera que, para entender el mundo, uno se enfrenta a una especie de mapa, parecido a este, que ha hecho el historiobalabalbus, no se preocupen, no les voy a intentar explicarlo. Me parece un buen desfacete. Es como, aquellos mapas que hacía el pentámono, también hacía un poco de punta, de la realidad, y el pentámono, de poco resolver la situación. Y eran de tal completidad, que una vez, en general, cuando entendamos de una hoja de edad, abrimos a una hoja de edad, Básicamente, lo que vemos aquí son, una serie de variables, pues, de diferentes, de una variación de edad, cómo afectan esos confinamientos, cómo afecta el, cómo cada crisis interactúa con nosotros, por más que nos encontramos con un mosaico, en el que no sólo, bueno, es importante ver, es difícil. Bien, dentro de este panorama, dentro de este complejo, hemos intentado, identificar alguna serie de diferencias clave, y de elementos, que sí que van a estructurar, este año, y que bueno, ya está. El primero, obviamente, es, la propia guerra de Ucrania, eh, me parece que no anticipo nada nuevo, digo que es una guerra que tiene, ahora mismo, todas las posibilidades de prolongarse el tiempo, ¿no? Si, si pensamos en esta guerra, como cualquier otra, hay, tres posibilidades básicas, ¿no? Una sería una, una conclusión rápida de la guerra, bien, con una derrota de Ucrania, bien, con una victoria, que ha sido bruta, ahora mismo, ninguna destrucción, prácticamente, con la mesa, la siguiente opción, sería, una escalada de, una, una, un punto de la vida atlántica, que, afortunadamente, también, parece, un escenario, que no se va a producir, y, en este lugar, tenemos, un escenario, que parece, el que contemplamos, ahora mismo, que se ve que la guerra, se prolonga, pudiendo llegar, a convertirse, en un conflicto congelado, como los de la zona, soviética, como los, que hubo, en el este, de Ucrania, en 2014, en la ruptura de, la patria, de no sé qué altura, torcia, con la diferencia, de que, este no es un momento, concreto, continúa, en el amor, que tiene, ahora, el daño, que causa, en el material, que consume, y que, de momento, no tiene visión, se termina, aquí, eh, me siento tentado, de decir una cosa, lo que hace, es que la voy a decir, con experiencia, siempre, yo leí en una columna, que los siguientes, seis meses, de guerra, son cruciales, y claro, me parece, que esa es una apreciación, acertada, pero me ha hecho, algo de gracia, porque, estos seis meses, en periodismo, se le llama, la unidad Friedman, los periodistas, cuando Friedman, que siempre va a pasar, cuatro años, de la caída, diciendo, los siguientes seis meses, son cruciales, pero bueno, los siguientes seis meses, parece que son cruciales, en Ucrania, porque, no tanto podría decir, en cualquier momento, pero es verdad, que ahora, nos encontramos, en una situación, en que, en Ucrania, se prepara, para la contra ofensiva, después de haber, sufrido un desnace, muy intenso, en este país, y que, digamos, en función, de lo suceda, con esta contra ofensiva, también, nos ha dicho, lo que es, lo que deben hacer, regalar. Si deben seguir, suministrando, un apoyo, a la Ucrania, si deben modular, este apoyo, si deben buscar, vías de resolución, del conflicto, y, no hay ninguna opción, que sea plenamente, sensatoria, ni desde el punto de vista, estratégico, ni tampoco ético, evidentemente. Pero, bueno, sí que podemos llegar, a las consecuencias, que ha tenido, esta guerra, en año y medio, por lo pronto, un pescadile, de la relación, de los niños, que ha causado, muy difícil, un aumento, del gasto militar, en todos los Estados Unidos, de la OTAN, bueno, también, en general, fuerte, un punto de vista, un aumento, un aumento, de la propiedad de la Alta Atlántica, que se llevaba a entender, como dijo Macron, estudia, como una institución, que estaba en estado, de muerte cerebral, pero que ha recobrado, todo lo que sea, que en parte, el desnimiento, de esa actividad, de una Unión, de lo que vamos, en la Unión, de la Unión, de la Unión, de la Unión, que se sigue, haciendo, un marco, de una cooperación, entre los Estados Unidos, y en definitiva, esto que los alemanes, llaman, un final de época. ¿De qué época? Pues en la época, en la que la Unión Europea, pensó, que a través del comercio, y la integración económica, con potencias, diferentes de signos, y diferentes tipos de los gobiernos, ya ha conseguido, pausar unas relaciones políticas. Hemos descubierto que no. Las consecuencias económicas, pues llevamos también, un año de este, experimentando, una crisis energética, que ha, bueno, disparado la inflación, y portado una reacción brusca, por parte de los bancos centrales, a, como ustedes saben, mucho mejor que yo, además, también una crisis energética. Durante mucho tiempo, se nos contó, esta idea de que Rusia era, bueno, la economía rusa, poco más que una mazolinera, gigante. De modo que la desconexión, iba a ser dolorosa, en cambio del energético, pero había poco más. bueno, con toda la guerra, que se probaron, con una gran unanimidad, y esto creo que es algo bueno, y hay que estar en un experimento, en el europeo, tanto, me digo que hay que, muchas veces, que, 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 bueno, tienen consecuencias, pueden, supuestamente, que, también, la economía ucraniana, bueno, este es el, el primero, de las tendencias, que analizamos, eh, la segunda, también muy relacionada, con, con esta otra, es, eh, el aumento de la competición, entre China, y Estados Unidos. Ustedes pueden ver, ese mapa, eh, bueno, es verdad que, desde atrás, a lo mejor, se vea un poco mal, pero bueno, es el mapa, que, refleja, la región, de los mares, del este, de China, desde el estrecho de Taiwán, hasta el estrecho de Maraca, por donde transita, gran parte, del fluido internacional, de China, esta es la región, que condensa, de alguna forma, la gestión, eh, geopolítica, entre China, y Estados Unidos, que, muchas veces, se refiere, se refiere, se refiere, como una rama, de sus ideas, ¿no? Eh, la razón, por la que falta, de la pandemia, porque en tanto, de potencia, dominante, ya, emergente, se siente, automáticamente, amenazada, bueno, digamos, que, es una rivalidad, una de ellas, claramente, territorial, en la que, bueno, China bruta, afianzaron, muchas veces, a la contra, de sus vecinos, también, datos de seguridad, importantes, pero también, y especialmente, después, del territorio de aislamiento, del COVID, que se autoimpuso, durante tres años, una presencia, cada vez mayor, en el resto, de China, por ejemplo, la reconciliación, reciente, también, es algo de lo que, muchos observadores, internacionales, han tomado nota, porque muestra, una voluntad de Pekín, no de, como, tradicionalmente había hecho, siguiendo su mantra, de, esconder esas preguntas, y esperar, de ser un actor global, acertivo, y posicionarse, en temas, tendentes, vamos a decir, una de las principales, rivalidades del cliente próximo, ahora, con esta propuesta, del plan de paz, de Ucrania, que son, partes, claramente, que, difícil, simplemente, desestimar, por el peso, que se ensina, eh, y por tanto, de una manera, directa, el papel, de ser, el árbitro, de este tipo, de un ámbito, más interesado, que se ha dicho, realmente, pero, bueno, pues, cuestionan ese, ese posicionamiento, el termónico, donde, más, se ha sentido, esta tensión, en el ámbito económico, en el ámbito comercial, en el ámbito tecnológico, no, es verdad que, los Estados Unidos, consideran, muy claramente, cerrarle la gota, del desarrollo, de tecnologías funteras, en la que, bueno, el aumento, de China, no es como un, problema, para la competitividad, ¿no? ese síntoma, porque, y de ahí, esta idea, del decoupling, o el devisking, tiene que ver con, no tener, una integración comercial, con China, tan fuerte, bueno, hace una emergencia, desde que, a Estados Unidos, por la minoría, es, prácticamente, una situación, de desprovisión, de bienes básicos, es, el ejemplo, más reciente, lo tuvimos en la pandemia, cuando descubrimos, España, en Europa, practicábamos, hace días 30 años, que era claro, guardar nada en Europa, mucho importante, que de China, vivísimamente, bueno, pero eso pasa, con tanto, con la exportación, de tierra rara, y minerales típicos, para la, sintética, es decir, es una entusión, potencialmente delicada, de la que, no hay, una forma, de resolver, el conflicto, grave, y un posicionamiento, idóneo, para las formas, que, no es, un nivel, también, me gustaría abordar, la relación, con China, como, plantea, el famoso, de acuerdo, de inversión, paralizado, antes de la pandemia, como una relación, en tres ámbitos, y de, a tres niveles, eh, en algunos niveles, China es un socio, claro, de la Unión Europea, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, donde China, eh, son muy meditóricos, como tal, y no se puede prescindir, de la, China en ese ámbito, en otros, como el, ámbito comercial, si es un competidor, y en otros, como el ámbito de seguridad, China es un rival, China es un rival, que plantea, un orden de seguridad, diferente, esta relación, en tres niveles, es una relación compleja, eh, muchas veces, tanto el chino, como los estadounidenses, en un proyecto de cero, en una especie de confusión, pero yo creo que, realmente, captura, las ambigüedades, de, de cómo tratar con el ámbito de seguridad. Bien, esto me lleva, al tercer punto importante, que es, la Unión Europea, en un lado de, ha vuelto a la política, ya no se puede relacionar, con el mundo a través, principalmente, del comercio, y de tener, con los títulos comercios, que no se publican, las políticas, sino que tienen que proveerse, eh, de bienes públicos, que las han autosuficientes, ¿Cuáles son algunos de ellos? Bueno, eh, el más evidente, porque ya hemos visto, lo que supone, ese ejercicio, de la cantidad, lo descubrimos, con la crisis del COVID-19, con una resolución, creo que, relativamente exitosa, comparada con la resolución, de crisis anteriores, como por ejemplo, la crisis financiera de 2002, el punto. Ahí la Unión Europea, los aportó, desde la comisión, por unos programas, por unos programas conjuntos, de recuperación económica, y, eh, por dar una respuesta, muy valiosa, ¿no? En otros ámbitos, nos estamos dando cuenta, de que, tampoco podemos seguir, adoptando posiciones, fragmentadas, en las que cada vez pasó, en su propia política, y de la buena forma, intensidad. Lo que más obvio, en este sentido, es la energía. Con la crisis de lucha, en estos tráficos, puede haber un poco, la dependencia, que tiene la Unión Europea, tanto de Rusia, como, como, importador, importadora de petróleo, pero, sobre todo, importadora de estupas, más del 40%. Esto nos plantea, la necesidad, no solo de diversificar, nuestra energía, sino también, los más renovables. Y aquí, creo que, hay cierto motivo, para el optimismo, en el sentido, de que, aunque el año pasado, parecía que, como con energía, que va a dividir, que, parecía que es un proceso, relativamente, acotado. Es decir, que la Unión Europea, en materia energética, con la crisis de lucha, queda un pequeño paso, para atrás, pero ahora, tomamos la reguilla, en el desarrollo, de fuentes más renovables, sostenibles, y autónomas. No hay que entenderlo, como una de las otras. Otro bien público, en el que, no pensamos, es la seguridad. Bueno, la seguridad, es un bien público, que ahora, nosotros, hemos guiado a paraguas, de Estados Unidos. Bueno, ese problema, que, bueno, en Estados Unidos, está desarrollando un papel clave, en el apoyo, obviamente, al apoyo militar, pero también, financiero, tiene otras legislaciones, a largo plazo, de lo que quiere, orientarse, a la función del tema, específico, donde, no es lo que va económico, sino, el centro, de la relación económica, de Estados Unidos, que se desplaza, desde el Atlántico, desde el Pacífico, además, una realidad incómoda, para la región europea, pero, con la situación, que, en los años, se vuelve a ver, Trump, un Trump, o el propio Trump, o un republicano, que exige una política exterior, unilateral, y no, por lo tanto, aquí, no se trata, de crear una relación, en términos de rivalidad, pero, si, de esa manera, la fase, que permita, de Europa, de una manera, más autónoma, en el mundo, siendo que, la relación con Estados Unidos, por lo general, va a seguir siendo cooperativa, pero, también, incluso, con la situación, humanitaria, que, como ustedes saben, no hay, bastante, en lo que, en el mundo, por ese estilo, de Estados Unidos, y de protección, ya que, Europa, se encuentra, en un mundo económico, en el que, no se ve, bien, en cuarto lugar, y esto es clave, para intentar entender, un poco, la posición, de Europa, en el mundo actual, está la cuestión, del sur global, ¿no? Los países, que, no forman parte, del bloque, que, no forman parte, de esa entente, que han formado, por conveniencia, que, en muchas ocasiones, como pueden ver, en este mapa, en Amarillo, están formeados, los países, que, en la asamblea, es condenada, una invasión ruso, que, hay una gran mayoría, de países, críticos, con, con esta decisión, pero, que no quieren tomar, de manera, expresa. esto lo vemos, de manera, muy señalada, bueno, en el caso de China, que se habla mucho, porque, también, en el caso, por ejemplo, de países, como, Vietnam, que tienen, tensiones territoriales, con China, pero, en Rusia, con un proveedor, de armamento, del que no pueden, en general, con países, del sur global, que, aunque, sean críticos, con la invasión, unilateral, distúrgica, pues, no, sobre todo, con las sanciones, hay que tener en cuenta, que, las, sanciones, que se han aprobado, el grupo de países, que se han aprobado, que lo componen, fundamentalmente, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, y, digamos, en el este, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, las sanciones, un grupo de 45 países, que representan, algo más del 60% del PIB global, pero, solo el 16% de la población. Así que, en ese sentido, los países, que hemos adoptado, una línea contundente, de la población, que también, estamos en minoría. De estas dos camas, la idea es esta, de West, Berlín, de Red, entre la, los países occidentales, que están en el mundo, yo creo que es una, una simplificación, de la situación, entre los países, que, que apoyan la condena a Rusia, que luego ponen matices a las naciones, por los que las tienen, hay estructuras muy diversas, que, no necesariamente, cuñadas. En, en ese mapa, China e India, comparten la misma función, cuando sabemos, que llevan, escritos territoriales, la historia compartida, los Mariah, desde hace años. Es decir, este mapa, no es tan sencillo, como, también es un poco, sencilla, esta misión, del mundo no dividen, que es, contra las autocracias, y me parece, que, desde la Unión Europea, deberíamos, tener cuidado, el mundo, en estos términos, porque, es una, Europa, es una, pequeña, temísima, de Asia, que está, rodeada, países y regiones, donde, lo que hay son autocracias, las instituciones, a la mejor, cuando, la Unión Europea, y más aún, en el contexto de la, de la crisis, la necesidad, a veces, activa deliberadamente, la cooperación de países, que no son democrática. Y, bueno, después, pues, tenemos un discurso, sobre, digamos, el nuevo auge, de los Crips, porque se habló mucho, en el contexto de la crisis, de 2008, que va a tener, la distinción, de la Francia, de la Francia, y creo que aquí, la gran historia, de trasfondo, realmente, es, el auge de China, en el mundo, es decir, mucho más, que los, de los otros miembros, que componen, los Crips, más que el Brasil, que lleva varios años, abierto particular, eh, eso, por un lado, y, por otro lado, que, otros países, del llamado sublobal, que condenen la agresión ucraniana, no consideran, que nosotros, los europeos, también, estamos en condiciones, de imponerles, ningún tipo de relato, porque ellos, en el pasado, pues, era, la colonia europea, el estado, en ese sentido, es bastante, adictinador, una entrevista, que, hace un par de semanas, con un estudo mágico, que, se presiona, en la Francia, dice, bueno, si, esto está mal, pero, bien, estuvo mal la invasión de Irán, y, a nosotros, pues, nos han presionado muchas veces, y, es un discurso, que, extender, muy, analíticamente, lo que, bueno, puede resonar, precisamente, porque señala, nuestras, inconsistencias. Bien, en quinto lugar, eh, un elemento estructurador, de 2023, está, la, presidencia española, de los, un, 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 una minucia, identificando, el, lo que pasa, es que, es importante, porque va a estructurar, y ya está estructurando el conjunto de la democracia. Es verdad que cuando lo he puesto aquí de una manera la presidencia del Consejo tiene la diferencia de un poco político, y luego del Consejo de Europa, del Europeo, no me voy a ahondar en esta cuestión, pero sí quiero señalar que en esas cosas muy importantes el proceso de integración europeo y en concreto de la presidencia española que se desarrollará aquí de junio. Es la última presidencia, se complica que no se vea operada por el inicio de las siguientes elecciones europeas en 1824, tanto es la última o menos. Una serie de elecciones son muy importantes. ¿Cuáles son los motivos? La reforma de las elecciones europeas, el posicionamiento de las elecciones de unanimidad, el criterio de unanimidad también, siendo que España como Estado y el europeo considera que el criterio de los vínculos con América Latina como una reacción que en el contexto actual puede ser más fin a más europeo de la región. Aquí el argumento es que va a estar con el acuerdo de México-SUR que de momento parece que bueno, me acuerdo que sería un gran hito porque es complicado, pero las requerentes importadas parte de diferentes partes, dignas, especialmente del lado europeo obstáculo a tener en cuenta. Aquí la apuesta española en la presidencia europea es por este concepto de autonomía estratégica abierta. Me he incidido en el abierta porque la idea de autonomía estratégica normalmente se tiende a cuando a día de hoy se dispara normalmente esta posición francesa de simplemente Europa de este independiente de economía. Independiente de Rusia, independiente de China, pero también si el país está autónomo. La Constitución española en ese sentido es más cercana a la Constitución de la Constitución de Alemania que consideran que sí, Europa debe de la psicotronomía pero que va a ser también la Constitución privilegiada con Estados Unidos. Por eso la presidencia española se centrará en este concepto atendiendo a cuatro variables finales que son la tecnología, la energía, la salud y la alimentación. Muy interesante que estas cuatro invenciones se contienen en las cuatro ya elementos estratégicos, ¿no? Durante hace unos pocos años no hubiéramos conocido la energía o la alimentación como el primer orden estratégico cuando ninguno tiene una solución sin ninguna duda. Pero esto también es curioso por las ausencias que encontramos. No sé si aquí es lo que no hay en ese concepto con la defensa. Aquí se entiende que la OTAN no va a seguir siendo el marco de la referencia que a la OTAN. Bueno, el problema de la presidencia española de izquierda después de, bueno, de unos tantos logros de la economía, la verdad que es un gobierno bastante proactivo a esta europea, pero el problema de que se inmersa en un fenómeno de la economía, ¿no? Entonces, bueno, será una presidencia que se policite por esta dinámica. dedicamos una parte de un capítulo de esta economía a la polarización en España y nos encontramos con una paratoma de que España es uno de los países con mayor polarización activa, ¿no?, entre bloques políticos, entre izquierda y derecha. Sin embargo, es un país donde en materia de la economía o de la economía europea existen por lo que hay de fuerte. Es decir, comparado con otros países europeos, España no tiene grandes partidos como si ocurren desde luego en casi todos los estados grandes de la economía. Y, bueno, otra, otra riesgo a tener en cuenta son posibles extensiones en el norte de África, en Magreb, en Marruecos y en España, entre Marruecos y España, entre la fe de España en un contexto en el que España por su giro de posición de hace año y medio ha perdido ese papel que tenía antes de igual el futuro neutral tanto con Ángel como con Rabat. Bien, a nivel del panorama económico, es verdad que aquí sí indicamos que no se han cumplido las peores previsiones de un ángel estómico económico que eran muy comunes en septiembre y octubre del año pasado, si ustedes recuerdan, la reciente estimación de la negociación de los 2.20% para España, lo cual, en vista que es una política muy rápida y es una buena noticia, pero, como ustedes saben mejor que nadie, es un desarrollo que tiene efectos distributivos modernos, sectores, llavos, estimados, la crisis climática que estamos viviendo es uno de ellos claramente, el aumento de precios con energía, en función, tienen un impacto muy claro en la mayoría de la población, por lo tanto, es un acabo que se ha evitado lo peor, pero es una situación que no deja de ser de la positiva, es verdad que las subidas de tipos de interés de los bancos monetales no han causado el efecto o el enfriamiento de los mercados laborales que casi esperan, que la inflación se ha reconducido, aunque no más que vaya a bajar las cifras, ¿no? El propio 2% de este tipo se ha conseguido a la otra parte, y bueno, del lado de retos pendientes pues quedado, digamos, que la reforma de las reglas fiscales es un tema que es muy importante abordar, que está abordado durante la presidencia española, y en el que es necesario llegar a un acuerdo entre la flexibilización y las acciones, pero también, cuando se ha dado a un acuerdo de criterios de sostenibilidad para el sector público que ya ha hecho un endeudamiento grande en los últimos años de España, que hay diferentes crisis que nos ha dado. ¿Uy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La idea de la luz. Bueno, en realidad, este, no sé por qué es la idea de la luz, pero este gráfico es el metodráfico del séptimo bloque que identificamos en la clave, que sabe porque hay crisis climática, En la que tampoco falta que me extienda porque saben cómo está haciendo el impacto en la economía productiva. Es verdad que no me lo que ha salido al paso con las de paquetes, con los tipos de Spotify, pero también programas generación que tienen formación energética en varios sectores, pero es una amenaza que no lo tiene en la gente que es trabajado para el final, pero creo que es con la que viene cerrada que es una crisis que nos amenaza de una manera que si se crean en los modelos productivos lo que gana con la reciclación rápida. Se ha producido en los ámbitos de las generaciones energéticas, pero que aún tienen mucho partido que recorremos. Bueno, termina la escenografía cognitiva porque simplemente tengo otros escenarios que se han visto en el mismo, volviendo a esta idea del semáforo, ¿no? ¿Cuál sería el semáforo rojo en el escenario de la estrofista para el 2023? Bueno, pues en la guerra de Ucaña, una victoria por la gente de Rusia con una escalada de la OTAN y que todo esto produce un desquebrancamiento de la unidad de los miembros de la mano de la unidad. Además, pues un desquebrancamiento de la crisis energética, la disrupción de los acuerdos de exportación de frío que se desacazaron y demás. Lo mismo en el Magreb, es decir, que nosotros entramos particularmente en la estación de España y Marruecos, pero es verdad que Marruecos y Arcelia llevan una senda de escalada bélica en años que es tan breve. Bueno, a nivel económico nos podríamos ir a probar con una crisis financiera porque esto es una consecuencia inesperada de la cubría de los políticos en la facilidad de algunos puntos del sector que nos diría que todos entiendan. Bueno, y en el último año, la falta que es de una programación de la situación actual y una pregunta de estas de periodos de estudias como si hubiéramos un país un tropical. ¿Cuál sería el escenario positivo en el que todo sale bien? La serie de dictaciones parciales de la Ucrania que por lo menos permitiese una negociación de paz en las instituciones tienen que hacer cosas. Y bueno, se lee las preguntas de las que se expresó en su objetivo de invadir en febrero de 2004 que la presidencia española lograse coordinar un acercamiento claro pero no 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 nada. Que también una reforma de las reglas fiscales que empiece a aumentar la flexibilidad de las reglas fiscales pero en un marco firme que repita sobre todo la renta a través de el cliente y también con mayores medidas de solidaridad. Y bueno a nivel específico pues avanzar en la reforma el mercado energético y bueno la venta renovable y aquí es verdad que por lo menos en España tenemos lo que para donde es todo. Bueno el escenario ámbar base lo pueden ver en el informe está abierto público en internet los capítulos también pero en PDF simplemente cerraré con una idea que nos parece importante nos apretamos a retos enormes ámbitos pero también creo que no lo que la manera de estos retos es difícil y no sentirse arrumado un poco sinista pero también hay que destacar los no retos que no han tenido lugar desde un emboramiento del COVID de las nuevas desde una crisis económica que lleva a ser mayor en un descargamiento de la unidad europea o incluso que las elecciones de medio mandato en Estados Unidos hubiesen manifestado que claramente Trump tenía vía libre para volver a la Casa de la Salud ¿no? Es verdad que diciendo esto uno es un paciente de más no pretende decir que la empresa puede dar la experiencia ¿vale? Como decía al inicio de la presentación de un solo aboniento de un pero también quiero que tengamos ser conscientes que dentro de esa cultura va a ir intentando hacer muchas gracias de un aboniento